Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es ¡Que no, que no! ¡Que es broma! ¡Que soy yo! ¡Que soy Serge! Como ya sabréis, o no, a lo mejor no lo sabéis Últimamente se ha puesto muy de moda jugar a juegos y grabarlo y subirlo a Youtube Pues eso es lo que vamos a hacer hoy Yo no soy muy de juegos, me gusta más ordenadores, me gustaban los programas, Youtube, Internet y todo eso Pero me he bajado el juego de Slender y me he bajado un nuevo mapa que todavía no ha salido Poca gente lo tiene, es un mapa de Londres, ¿no? Entonces vamos a ver que tal, vamos a empezar, que se cargue Vale, empezamos, coño esto está muy oscuro A ver, me han dicho que lo que se tiene que hacer, lo que se trata es buscar papeles, ¿no? Por los árboles Aquí, a ver, un segundo, aquí vemos otro árbol por aquí Pero no veo ningún papel ni nada, vamos por detrás Esto está muy oscuro, mucho ruido No me salga el Slender, tío, yo me cago, yo soy muy cagado con estas cosas Vamos a ver si solo hay autobuses, coches Se mueve mucho, se mueve mucho, pero bueno A ver, ¿qué tal? Si veo por aquí algún árbol A ver Una parada de bus Otro árbol No veo nada, tío, es que yo soy muy malo para estas cosas Yo para los juegos Para los juegos soy muy malo Prefiero hacer otras cosas, prefiero editar O está en internet, ¿no? Viendo vídeos A ver, lo tenemos por aquí, todo recto Joder, es que me salga el pibe este Slender, ¿no? Se llama Espero que no Mira, ¿eh? Mira qué chulo El mapa, ¿eh? Con autobuses y todo, ¿eh? Qué realísticos Está guapo, está guapo A ver Joder, tío, no veo nada ¡Qué malo soy! Venga, va Muévete Para adelante ¿Hay unas luces por allí? Sí Aquí otro árbol, nada Ni papeles Ni kleenex Ni nada de nada Porque kleenex no valen, ¿no? Hay que ser papeles Otro árbol Nada Mira qué coche va chulo, amarillo Vamos para allá ¿Qué es esto? ¡Hostia, sí! Está lleno de luces, tío Ni un banco No, ahí no hay nada Me encantan las luces De Navidad No lo sabéis, ¿no? Ya lo sabéis Por aquí Otro árbol Pero es que no hay plateles, tío Esto es un circo, ¿no? Parece ¡Ja! Cómo mola A ver si podemos entrar Por aquí Otro árbol Ni papeles Ni pollas Ni slender Ni nada A ver si podemos coger esto Nada No se puede coger Vamos para acá ¡Ticket! A ver, subimos Sube Abrimos aquí Nada No se puede abrir Sí, es un circo Hay un parque En España estaría ahí Todos los porretas Haciéndose porrillos Nada, tú No he encontrado Ningún papel Nada Ni papeles Ni lechos en vinagres Bueno Habéis visto, ¿no? Qué malo que soy Ya está Este es el vídeo de hoy La versión La versión expandida A lo mejor La subiré otro día No lo sé No lo sé Pasará que poca gente Muy poca gente Tiene esas versiones Hay que buscar Hay que buscar muy bien Bueno, pues nada Gente Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Es un mapa diferente Es un mapa de Londres, tío Gracias por estar ahí Gracias por ver mis vídeos Gracias por comentar Por darle a like Dale a like Si te ha gustado el vídeo Y suscríbete Si todavía no lo has hecho Y ya está, gente Muchas gracias Un besito Un abrazo Y hasta la próxima Chao Buah, buah 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 Hey, what's up guys How you doing today? Yeah The other day in my store We had an actuation Actuation, is that the name? One guy was singing in my store So it was really funny All of us in my store We had a good time together I wanted to recall I wanted to recall